Hoy vamos a hablar de los contractualistas. Tres de ellos que son muy famosos, que son Hobbes, Locke y Rousseau. Son tres pensadores que tienen en común un poco el tiempo en que vivieron y por sobre todo su doctrina. Tres de ellos que comenzaron a evolucionar desde una edad media en que la gente pensaba que la autoridad venía de Dios, que los reyes estaban nombrados por Dios, y quien desafiaba a los reyes desafiaba a Dios, a tener una nueva visión en la que se empezaba a pergreñar, a proyectar la idea que las sociedades se habían puesto de acuerdo, por conveniencia o por otros motivos, a llegar a un pacto no escrito, un pacto que no existía en la realidad, era una forma simbólica de decir, en la que la sociedad se había puesto de acuerdo en convivir de la mejor manera posible. El primero de estos contractualistas es Hobbes. Thomas Hobbes va a ser un escritor que va a ser muy famoso por una obra que se llama El Leviatán, y en la que desarrolla una idea en que dice que el pueblo había renunciado mediante un pacto a sus derechos a favor del soberano para que éste los gobierne. Y este soberano, que puede ser el rey y el emperador, hoy en día el presidente de la república, el Estado en sí, era, vamos a decir, paralelizable al Leviatán. El Leviatán es uno de los demonios del Antiguo Testamento. Entonces era como un gran demonio, pero que al cual se le entregaba a todos los derechos para que él gobernara en nombre de esa sociedad. Pero que pese a que ese Leviatán, o sea, el Estado, o sea, que el soberano fuera hasta déspota y fuera injusto, era mejor tenerle al Leviatán que tenerle al Behemoth. El Behemoth también es otro diablo del Antiguo Testamento. El Behemoth representaba para Thomas Hobbes la guerra civil. Hobbes vivió un periodo de guerra civil y de inestabilidad civil. Tenemos que tener en cuenta que eso fue en Inglaterra cuando ya iba, vamos a decir, un poco a mediados de un periodo que se llama periodo absolutista. Entonces, Hobbes dice, en resumidas cuentas, que no importa que el Estado llegue a ser déspota o pueda ser injusto, el soberano es el soberano porque es el hombre, ahí está la famosa frase de Hobbes que dice, porque el hombre es el lobo del hombre. Realmente esa no es una frase de Hobbes. Hobbes la toma de un texto clásico romano, latín. Si lo viéramos así como lo vemos, podríamos decir que es cepillero de este señor, le habrá caído muy bien al rey que digan que él podía hacer lo que él quería. Sin embargo, era muy revolucionaria la teoría de Hobbes y no le causó ninguna gracia al rey de Inglaterra. ¿Por qué? Porque Hobbes estaba diciendo, la autoridad viene de un pueblo que renunció a sus derechos para entregártelo a ti. No viene de Dios. Dios no te entregó el poder. Eso era algo que en ese momento fue revolucionario. Entonces, ese es el primer contractualista de referencia y es realmente importante. Hay que entender ese contexto. No es porque Hobbes diga que el soberano puede llegar a ser injusto y eso es mejor antes que tener un caos. Está haciendo una revolución a su manera al desplazar el origen del poder de un origen divino al poder originado en el pueblo. Otro pensador, también inglés, va a ser John Locke. John Locke es el padre, es considerado el padre del liberalismo. Él también dice, Sí, la sociedad ha logrado, ha tenido un contrato para poder vivir juntos y ha renunciado a ciertos derechos. Realmente el único derecho que uno tendría que renunciar según el Locke es al derecho de hacerse justicia por propia mano. Sin embargo, si el soberano fuera injusto o comenzara a atentar contra la vida o la propiedad de sus súbditos, el pueblo tendría el derecho de rebelarse. Esto es más radical que Hobbes en su pensamiento y bueno, fue poco a poco evolucionando el pensamiento contractualista. Sin embargo, lo que vamos a recalcar un poquitito de Locke es que él piensa que hay dos derechos a los que son naturales, que esos derechos los tenemos porque somos seres humanos y es la libertad y la propiedad privada. La propiedad privada hace un largo argumentario sobre por qué la propiedad privada es un derecho natural. Entonces, este señor va a crear, conscientemente o no, una teoría que va a ser la teoría del liberalismo político, es decir, que se resumiría posteriormente en un Estado no intervencionista, o sea, un Estado que se meta poco, que ponga pocos impuestos y poca traba al individuo para que éste pueda desarrollarse en lo que hace. Y el tercer contractualista es francés, mejor dicho francófono, porque realmente es suizo. Él va a desarrollar, sí, su pensamiento, su trabajo en Francia y es Jean-Jacques Rousseau. Rousseau es un, vamos a decir, un pensador bastante particular y él va a hacer un erudito desde muy joven. Él va a participar cuando era muy joven en un concurso de la Academia de Ciencias de Francia. Lanzó un concurso sobre, con una pregunta. La pregunta era, ¿nos ha hecho la ciencia más libre, mejores, ha hecho un mundo mejor? Bueno, era un momento en que la modernidad nos decía que el mundo era mejor gracias a la razón, las ciencias, los descubrimientos. Y contra toda corriente, Rousseau va a defender que la ciencia y los descubrimientos no nos hicieron mejores, que nos hicieron más esclavos prácticamente de la, de ellos mismos. Rousseau va a sostener, al contrario de Hobbes, que el hombre es bueno y que la sociedad va a ser la que, se va a encargar de corromperlo. O sea, un niño es bueno hasta que lo mandas a la escuela y en la escuela le quitan su merienda y él dice queja a su mamá y su mamá le dice y vos no te defendiste y que vos qué hiciste. Bueno, y mañana te vas a defender o le vas a contar a fulano o le vas a, hay un montón de cosas que le voy a decir, le van a enseñar en la casa para poder defenderse y no le vuelvan a comer su merienda. Mañana ese niño va a estar entrenado para defenderse y para poder, nada más así, convivir en sociedad, pero cada vez se va a hacer menos bueno, menos natural. Rousseau es muy, vamos a decir, cuestionado por una cosa que él es mucho de teorizar las cosas, ha teorizado muchísimo sobre lo bueno que somos los hombres y que no es necesario con tantas leyes y que no es necesaria tanta regulación y que no son necesarias tantas reglas y con cuantas menos reglas hay, el ser humano se va a realizar más. Lo que se le reclama generalmente es que él nunca se encargó de sus hijos, tuvo muchos hijos y todos fueron a parar a un orfanato. Pero su pensamiento en el tema de educación, escribe un libro que se llama El Emilio, otro libro que se va a llamar El Contrato Social, por eso es el contractualista más famoso, él va a sostener en El Contrato Social, en El Emilio y en todo, una teoría que va a decir que el hombre es bueno, es la sociedad la que la corrompe. parecería que esto es muy filosófico, muy volado, podría ser muy teórico, pero influye muchísimo, influye muchísimo en temas como, por ejemplo, el derecho penal. Tenemos que castigar al considerar que una persona que comete, un delincuente es un delincuente porque tomó una mala decisión y tuvo y hay que castigarlo o hay que apartarlo o hay que dar una sanción o es que él es la víctima realmente y la sociedad es la que es la culpable. Entonces, se discute mucho, yo no estoy a favor de ninguna de las dos, no estoy discutiendo acá eso, pero quiero decir que tiene mucha consecuencia en esos temas o decir si hay que dar subsidios a la gente o el Estado, esa no es la función del Estado y la sociedad tendría que autorregularse, etc. Eso también tiene influencias de Locke que de hecho va a concatenarse la idea de Locke con otros liberales de ideas liberales pero que no son políticos justamente como Darwin. La célebre frase de Darwin dice que los más fuertes son las especies que sobreviven, él es biólogo o por ejemplo Adam Smith en Economía, el padre de la economía donde habla de la ley de la oferta y la demanda y cómo funciona el mercado en una economía liberal. Bueno, estos son los tres contractualistas y recordamos nuevamente que se llaman así porque los tres hablan de algo que se llama el contrato social. El contrato que realmente nos escribió es un símil, es como el mito de la caverna de Platón, es una imagen que nos dice que las cosas que nosotros consideramos como buenas para regir una sociedad han sido fruto del acuerdo de los componentes de la misma. Hasta la próxima lección. Gracias. Gracias. Gracias.